el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno estamos en el corto plazo de bitcoin y ethereum y básicamente hace unos días dijimos que estábamos sobrevendidos y efectivamente estábamos sobrevendidos llegamos a tocar el rsi la zona de los 25 y rebotó cuando tocó el nivel de los 56 mil 500 así que perfecto ya tenemos un rebotito importante cuál es nuestra opinión por nuestra opinión es que creemos que ya se ha acabado la corrección vale porque al final esto es bastante esto es bastante de pero grullo vamos a ver por qué lo decimos bueno pues fijaos una subida bastante importante muy buena una corrección plana en el tiempo pero esto es una subida de libro y esto es una corrección plana de libro con lo cual además el mercado ha caído a los niveles pues que tenía que caer un poco o sea que era pues el aproximadamente ha corregido el 0 50 no llega entonces es todo bastante de libro vale fijamos aquí ha corregido el 0 50 vale exactamente el 0 50 de todo lo que ha subido entonces damos por cerrado la caída puede que tenga alguna recorte más y demás pero lo que nos viene ahora es un mercado alcista ahora viene un mercado alcista en criptos y esta es la segunda subida después de esto ni puta idea se habrá una tercera o no pero ya lo que ha hecho es ha subido pues una cantidad importante vamos a ver ha subido de 38 800 a 73 800 ha subido 35 mil dólares 35 mil dólares por encima de los 56 mil nos da 91 mil en esta subida nos vamos a los 91 mil vale es que no sé qué es lo que toca subida corrección del 50 por ciento y ahora nos tocaría irnos 35 mil por encima de los 56 mil nos tocaría irnos a los 91 mil con una pues seguramente en dos movimientos un primer movimiento que llegase a lo mejor hasta esta zona de los 74 una corrección chorra y luego otro arranque que ya nos llevase a los 90 mil vale y esto sería el segundo movimiento después de ahí no tenemos ni idea de lo que puede pasar a ver es que irnos al 91 mil es una pasta 91 mil pues supondría que bitcoin tendrá una capitalización de cerca de los 2 millones de dólares que es una capitalización importante todavía tenemos que ver el por qué está el mercado de renta variable que ha subido mucho en algún momento tiene que dejar de subir entonces esto es lo que damos o sea una subida una corrección plana dilatación de la corrección sobreventa siempre esta es una señal clave con un mercado alcista sobrevendido por debajo de 30 es compra segura ya lo dijimos el otro día y ahora rebote hasta los 91 mil vale pues ya está perfecto lo hacemos todo con mexd que es nuestro chain de cabecera y ahora vamos a ver ethereum porque estaría un poco parecido vale esto es ethereum fijaos esto además está cerca de la media de los 200 días ethereum todavía más claro vale y esta es la subida y esta es la corrección podemos hacer la subida un poquito más abajo siempre si la dejamos más para abajo nos iríamos al 0 618 más o menos y si lo hacemos en gráfico semanal pues solamente todavía más claro nos vamos al gráfico semanal pues éste sería toda la subida y está la corrección nos vamos al gráfico semanal hemos subido esta cantidad de los 4000 mil de los 1500 a los 4100 son 2600 puntos 2600 puntos hemos corregido el 50 por ciento con lo cual 2600 puntos sobre los 22 800 nos vamos a los 5400 que no es mucha subida no os engañáis es poca es poca subida o sea esto sería la subida la corrección ya estaríamos hemos subido todo esto hemos corregido esto vale oye lo va a hacer de una vez pues ni de coña vale ni de coña lo va a hacer de una vez pero ya por lo menos tenemos una referencia bastante interesante vale este sería fijaos lo bien que queda aquí esta línea de tendencia y demás entonces él son 2600 puntos por encima de los 2800 a 5400 superaremos el 4800 y nos iremos a 5400 o 5500 tampoco es tanto a ver es que la gente está esperando 10.000 y demás o sea queda una segunda subida queda una segunda subida a ver aquí podemos extender la segunda subida a ver pues vamos al gráfico semanal si extendemos a ver de aquí ya no creo o sea esto ya no va a estar vale a ver si extendemos la segunda subida como desde aquí pues nos daría nos daría que hemos corregido el 0 382 vale está bien está bien que hemos subido de los 25.000 a los 24.000 74.000 hemos subido 50.000 puntos 50.000 puntos por los 55.000 nos da 105.000 fijaos tenemos dos proyecciones una corto 91 una largo 105 ya está no damos más de 105 vale y en ethereum no damos más de 54 de 5.400 de 5.400 o sea 105 para bitcoin 54 5.400 parecer y no damos más eso es mucho eso es poco pues sinceramente creo que es poco creo que es menos de lo que yo esperaba vale al final tienes una pedazo de subida brutal una corrección importante vale y luego una segunda subida esta es una subida brutal una subida brutal una corrección a ver no muy grande pero si son casi 18 19.000 puntos o sea un casi un 35 por ciento y ahora pues lo mismo aquí ha corregido incluso más aquí el coraje de 50 y esto un 0 382 con lo cual 100.000 objetivo bitcoin 105 5.400 objetivo ethereum cuánto tiempo no sabemos vale aquí también se ve muy bien o sea esto es la sobrecompra en gráfico semanal una sobrecompra brutal en gráfico semanal y ahora pues corrige y se tirará entonces lo va a hacerte una sola atacada ni de blas lo va a hacer con mucha tranquilidad lo que sí que tienes es un objetivo o sea ya sabes a qué objetivo tienes que salirte si tú no quieres hacer nada dice bueno yo compro voy comprando aquí tranquilamente por esta zona pim pam voy añadiendo ya sé que cuando llegue cuando pasen los 100 dilatará a 105 y ahí se hostiará y aquí cuando pasen los 5.000 dilatará a los 5.300 5.400 y se hostiará no es por bitcoin evidentemente es una subida importante por encima de los 7.000 los 74.000 pero por ethereum es una subida del 10 por ciento o el 12 por encima de los máximos previos tampoco es tanto o sea esto es lo que tenemos vale entonces que más nos da que más señales tenemos pues siempre nos va a funcionar la sobrecompra la sobreventa con RSI en gráfico diario aquí ha tocado los 35 a ver aquí seguramente en alguna de estas ha tocado niveles más más bajos porque lo decimos porque en la vela está cerrando mucho más arriba de donde el intradía la vela cierra mucho más arriba de donde está el mínimo intradía con lo cual esto ha caído más abajo y aquí nos pasa un poco la misma situación la vela cierra más arriba del intradía vale entonces siempre que tengamos un RSI sobrevendido en intradía con gráfico diario es una zona de compra clarísimo quedaos con la idea no os compliquéis la vida es que no tengo ni idea de cuándo comprar yo sí cuando el RSI en intradía en gráfico diario caiga por debajo de 30 hay que comprar a saco porque en un mercado alcista esa sobrecompra esa sobreventa se va a dar muy poquitas veces entonces 105 5400 tardará un tiempo desde aquí pues son ganancias importantes tanto en bitcoin como en ethereum y lo iremos siguiendo poco a poco a poco entonces ya está la media móvil de los 200 días ha funcionado perfecto en ethereum en bitcoin se ha quedado todavía lejos pero funciona también perfectamente bien así que se acabó la sobreventa rebote y esperemos que ya sea el inicio 105 bitcoin 5400 ethereum y eso llevará su tiempo y vamos esto está clarísimo la subida clara corrección plana de toda la vida subida clara corrección coñazo o sea que mucho peor ethereum que bitcoin bitcoin bastante mejor si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tiene vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que ten que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas